Aprecio mucho a Mario Correa, director del Centro de Estudios Económicos del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que me haya aceptado esta llamada. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Nada más te comento, soy presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Ah, perdón. Pero a tus órdenes, un gusto estar aquí en tu programa para platicar. Bueno, Mario Correa, presidente del Comité de Estudios Económicos. A ver, ya han hecho el cálculo. Vamos por partes, ¿no? ¿Cuánta gasolina se importa? Tienen el dato en México. Pues mira, el año pasado, si tomas los últimos 12 meses, porque tenemos datos de la balanza comercial hasta enero, si tomas febrero, enero, los últimos 12 meses, se importaron en valor 55 mil millones de dólares de petrolíferos, que básicamente son gasolinas. y que eso se compara contra exportaciones de alrededor de los 25 mil millones de dólares de productos petrolíferos, petróleo crudo, etcétera. Entonces, para que, tener una idea de la diferencia que hay, ya estamos importando más petróleo del que estamos exportando, incluidos todos los bienes. Bueno, estás hablando en dólares, ¿no? Lo que pasa es que se ha disparado el precio del petróleo internacional, hay superado los 100 dólares de la mezcla mexicana, lo que altera esta ecuación, ¿no? Así es, así es. Mi pregunta, Mario, es, ¿saben cuánta gasolina se consume al día en barriles y cuánta gasolina se importa? ¿Tienen el dato? Sí, mira, más o menos, y son datos que vienen de Pemex hasta enero, entonces, si queremos hacer una estimación más fina a marzo, todavía no tenemos los datos, pero para que te des una idea de las cifras que hay, son alrededor de 500 mil barriles diarios, que equivalen a algo así como a 80.5 millones de litros al día de gasolina magna, más o menos 18.4 de gasolina premium, 29.7 de diésel. Son las cifras más o menos que tú comentabas, si lo ves en barriles, son cerca de 800 mil barriles diarios. De consumo. De consumo en México, así es. Ahora, ¿de importación? De importación, si me permites, por aquí tengo la cifra más o menos a la mano. Pero mira, haciendo el cálculo, porque creo que al final del día el tema que les interesaba saber era el monto del subsidio, ¿no? Sí, por eso, pero me decía a mí, Mario, me decía a mí y la secretaria Nale, que se están importando entre 350 mil y 380 mil barriles diarios. Ok. Déjame ver. Tengo por aquí el dato, ahorita te lo parto por si quieres. Bueno, ahora lo voy a decir, en fin. Vamos al tema... Para estimar... Dime, dime. Para estimar el subsidio, al final del día lo que hay que tomar en cuenta es la cantidad de IEPS que Hacienda, en este caso, no está recibiendo. Nosotros, ahorita que acabamos de sacar nuestra nueva estimación de pronósticos para el año, que levantamos a través de una encuesta con más de 36 de los economistas más destacados del país, comentábamos ayer en la conferencia algún estimado de lo que puede estar representando este subsidio, que al final del día el subsidio lo que hay que considerar es lo que deja de recibir de IEPS el gobierno, ya sea que lo importe o de todas formas que se produzca internamente, eso sigue siendo un subsidio. Entonces, con base en esas cifras, ayer dábamos una cifra que era muy redonda, pero ya un poco más afinada, estarías hablando de algo así como 21 mil millones de pesos por mes, lo que te estaría costando mantener el subsidio a las gasolinas. Y el tema aquí es que, mira, se puede entender que se esté haciendo un esfuerzo por evitar que esto se convierta en un problema de mayores costos para las empresas y que se transmita a la inflación. El problema es que ya en las finanzas públicas, hay que recordar que se hicieron bajo una serie de supuestos que ya difícilmente se van a dar, el mundo ya nos cambió después de la guerra a Ucrania, el crecimiento de 4.1% que se esperaba en el ejercicio que se tenía previamente, pues no se va a conseguir. Nosotros tenemos 1.9% en nuestra estimación para este año y todavía con el sesgo a que pueda seguir bajando. Entonces, los ingresos que recibe el gobierno van a estar muy comprometidos en relación a lo que se tiene el presupuesto. Y si ahorita tú decides dar este subsidio que te está costando más o menos ese monto, 20, 22 mil millones de pesos al mes, pues le estás pegando al presupuesto y vas a tener que hacer alguna serie de ajustes en otros renglones. Eso es lo que señalábamos ayer y lo que quizá preocupa. Y se entiende que se quiere evitar la inflación, pero el problema es ver si esto de entrada es lo mejor que se puede hacer. Porque a lo mejor tú contienes el precio un mes, dos meses, pero si los precios internacionales siguen presionados, como parece que va a ser el caso por todo lo que está pasando en el mundo, entonces ese subsidio se te va a seguir multiplicando y eventualmente te va a empezar a pegar el presupuesto. Y además es nada más un tema que consigue un alivio temporal. Fíjate que estamos reflexionando que ahora a los jóvenes les está tocando lo que a nosotros nos tocó vivir en carne propia, que son inflaciones ya más altas, las inflaciones de verdad. Y creo que ahorita el enfoque más bien debería ser, pues no contener ahorita lo que está pasando hoy en los mercados, en la economía, sino pensar en el mediano plazo. ¿Cómo le vamos a hacer para que más allá de este año, en donde se nos va a ir la inflación, vamos a tener todos estos ajustes, pues se contenga más adelante esa inflación de forma efectiva y regresemos a estar en posibilidades de volver a crecer a tasas más elevadas? Yo creo que ese es un enfoque que habría que empezar a tener. Yo coincido con esto, pero la política del gobierno no coincide con lo que tú estás diciendo. La idea es, bueno, la estrategia es contener el aumento en los precios de las gasolinas, que está bien, tiene sus aspectos positivos por el efecto en la inflación, pero yo creo que más por el aspecto de la inflación, se está haciendo por un motivo político, de que el presidente dijo que iban a bajar los precios de la gasolina, después dijo que no iban a subir, después dijo que solo iban a subir de acuerdo al factor inflacionario, y se trata de eso. Aquí hay más razones políticas que económicas. No sé qué opines tú, Mario Correa. No, desde luego, yo creo que esa es la intención, pero mira, yo pensando como economista, y por eso insisto, este año pinta para ser muy complicado, el mundo nos cambió, tenemos que ver cómo le hacemos para sortear lo mejor que se pueda, pues estos trances difíciles que estamos viendo. La inflación está empezando a morder a todos los hogares mexicanos, tristemente, y especialmente a los que menos tienen, porque son los que más gasto destinan a ciertos productos como alimentos, que son los que más se están subiendo en este entorno. Entonces, este año vamos a tener todo este impacto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? No solo para quizá tratar de aminorar los impactos inmediatos, sino para salir adelante con mayor fuerza, a mayor ritmo, bajo mejores condiciones. Tristemente, hoy hay grandes oportunidades para el país si ajustamos un poco el enfoque de las cosas, Joaquín, porque con esto que ha pasado después de la guerra de Ucrania, el mundo se está recomponiendo. Ya quedó muy claro que hay un bloque de los aliados occidentales, especialmente con Estados Unidos, que es donde nosotros estamos cerca y donde tenemos nuestra economía estrechamente vinculada a la de ellos y muchas otras economías. Y lo que van a necesitar Estados Unidos y el bloque occidental es tener socios confiables con los cuales puedan tener muchas interconexiones económicas. Van a necesitar un montón desde materias primas, desde logística, por ejemplo, temas de energía van a necesitar y ahí es donde hay las grandes oportunidades, pero necesitamos hacer un ajuste en el enfoque. Lo que pasa es que con todo respeto, economista Mario Correa, no va a haber ningún ajuste en el enfoque. Esa es la realidad. No sé cómo lo vean o lo veas tú. Se ve poco probable, pero entonces por eso estamos viendo que están bajando las perspectivas que tenemos la mayoría de los economistas en el país. Ya vamos, en nuestro caso, en el IMEF, esperando un crecimiento de 1.9% del PIB. Ese crecimiento es muy bajo para lo que requiere para crear todos los empleos de todos los jóvenes que cada año se integran a la fuerza laboral. Estamos contentos de que se están creando, a lo mejor, el año pasado fueron 800 mil empleos por condiciones especiales. Para este año estamos esperando cerca de 435 mil empleos medidos a través del IMSS. Se requieren más de un millón al año, y para crear esos empleos requieres una economía más dinámica, más activa. Entonces, por eso es lo triste. Mientras no veamos que se toman esas decisiones orientadas a promover las fuerzas productivas del país, pues las perspectivas se siguen deteriorando. Ese 1.9% que estamos viendo, déjame decirte que tiene un claro sesgo a la baja, tristemente, es muy probable que se siga recortando y en una de esas falta por ver muchos efectos en el mundo y aquí en México y lo que hagan los bancos centrales, pues en una de esas el crecimiento se va a reducir considerablemente todavía respecto a este 1.9%, que por cierto es la primera encuesta que ya está debajo del 2% en el mercado. Entonces, sí es triste y por eso lo que tratamos de hacer es un llamado, oye, hay una oportunidad, hay que cambiar el enfoque si se cambia van a mejorar las cosas, si no se cambia, pues vamos a tener un escenario cada vez más difícil. Y además estamos a 15 o 16 de marzo, hablando de la previsión de crecimiento. Apenas. En fin, pues Mario, muchas gracias y cuando hablamos de 20 a 22 mil millones de pesos mensuales, ¿qué estaríamos hablando? ¿Casi un punto del PIB al año? Más o menos, sí, 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 el PIB va a de andar como en 24 billones de pesos nominales, más o menos, poquito menos de un punto por ciento del PIB al año. Bueno, un punto del PIB vamos a dejarlo por ahí. Gracias. Al contrario, espero que haya sido utilidad, muchas gracias, que estén muy bien. Claro que sí, claro que sí, sobre todo porque lo explicas muy bien, gracias. Es Mario Correa, economista, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.